Bueno, para mí Luciana Abreu es definitivamente una artista súper completa. A la hora de presentar un programa, de hacer comedia, lo hace con una facilidad impresionante. A la hora de escribir, bailar y cantar, lo hace con una maestría, como pocas lo hacen. Definitivamente es una estrella. Para mí ha sido un placer de verdad colaborar con ella en este álbum, en la canción que se llama Tú y Evo, en la cual cantamos a Du en portugués y español. Y yo sé que a la gente le va a gustar muchísimo. Te deseo lo mejor, querida Luciana, con esta nueva aventura de tu álbum. Un beso muy grande, cuídate mucho y todo el éxito del mundo. Chao.